a contar lo mismo antes de cantarla porque fue la canción que yo escribí cuando tenía dos o tres días de mi enfermedad de la parálisis facial que no podía hablar, no podría abrir la boca y es la canción que tiene mayor reproducciones acá en mi canal de YouTube que tiene más de un millón trescientas mil reproducciones, bendito sea el Señor y esta canción se llama Alabarte, así que bueno, quiero que la canten conmigo y dice así Puedes repetir el coro en tu casa, la puedes cantar o la puedes meditar Vas a repetir conmigo el coro de la canción que dice así Te adoraré Te adoraré Por siempre Mi Dios Dile ahora a tu casa Te adoraré Te adoraré Por siempre Mi Dios Y otra vez Te adoraré Te adoraré Te adoraré Por siempre Mi Dios Una vez más Te adoraré Te adoraré Te adoraré Por siempre Por siempre Mi Dios Y aquí estoy para adorarte Y aquí estoy para adorarte Y aquí estoy para alabarte Y aquí estoy para entregarme a tus pies Y aquí estoy para adoraré 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 eres Tú, Jesús, mi refugio, mi fortaleza eres Tú, Jesús, mi refugio, mi fortaleza eres Tú, dile a Jesús, Jesús, mi refugio, mi fortaleza eres Tú, cuando escribí esta canción, estaba muy enfermo, no podría hablar, no podía abrir mi boca, me dolía toda la cara, mi ojo no cesaba de lagrimear, tenía toda la cara brotada, la cara desencajada, me confieso que estaba muy pero muy triste, y había perdido la fe y la esperanza, y en yo te amo, yo te sirvo, porque tengo que estar enfermo, si a mí me encanta cantar, y ahora no puedo ni siquiera abrir la boca, y a pesar de mis dudas, de mi dolor, de mi tristeza, me tomó de la mano, y me dijo, hijo, aquí estoy contigo, confía, confía, no pierdas la fe, te sanaré, te sanaré, sanaré todas tus heridas. Y allí fue que escribí esta canción, susurrando, tarareando la vida, porque no podía cantar. Y le dije, Jesús, Jesús, mi refugio, mi fortaleza eres tú, Jesús, mi refugio, mi fortaleza eres tú, si tú estás pasando en este momento, un dolor, una tristeza, una enfermedad, quizás no tienes trabajo, quizás tu pareja te abandonó, quizás estás perdiendo la fe, como yo en algún momento también la perdí. Pero así como a mí, el Señor me levantó, contigo, también lo hará. Así que cántalo, conmigo. Jesús, Jesús, mi refugio, mi fortaleza eres tú, Señor. Jesús, Jesús, mi refugio, mi fortaleza eres tú.